muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal de este nuevo juego que se llama netmaster o sea el hunter por hunter seguramente le cambiaron el nombre para que no le llegue el copyright ahí que está en la play store para descargarlo después se lo voy a dejar el link hay un suscriptor me dijo que quería que saque este juego y bueno vamos a sacar a ver le damos en enter game a ver a ver y nada vamos a probarlo a ver si está que tal está no el juego a ver si está bueno o no bueno a ver cómo es esto ahí empezó a ver a ver a ver qué dice por aquí ever since the last mission how true camber of beat for a lost time bueno esto a claro no está en español no no le damos en skip a ver cómo es la jugabilidad a ver a ver bueno interesante no al final y fondue down ahí aparece otro nuevo personal bueno ahí le hicieron un ataque especial bien bien le damos en skip ah ese es muy fuerte como se ven angelic wing bueno ahí me carga energía vaya 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 ajá parece ser que se transformaron todos los personajes bueno bien ahí nos mostró un poco más o menos la jugabilidad no el juego la el tutorial sería ese que estábamos mirando y bueno acá empezamos a ver qué dice welcome to the wonder world ajá apretamos todo esto que quiero probar cómo es él la jugabilidad esto es para reclutar un placer bueno bien 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 y aquí que dice beer cerveza sería esto que es esto está 2 bien ahí está eso serían placeres para jugar me los digo o qué serían esos a ver hablamos en aventura acá a ver a ver a ver qué dice ahí nos muestra el mapa bueno bien 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 año a realis bien esto que dice está que uno por uno te gasta energía tenemos 100 de 100 no de energía esto que dice es leen el arte aviable hunter list a ver este así esto nos da para jugar bueno ahí le damos en challenge hit y empezamos en la batalla no bien a ver cómo es esto battle ster esto está dice guns activa skill is already tapped to avatar to cast the skill bien ahí me dice que ya está en la vida dice predict enemy location and cast the next skill to maximize the damage y este one more team after performing and you comes you will again demand bones a pere 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 bueno ahí le dan unos combos seguidos entre los tres ajá bueno ahí nos apareció el post 2 skill te da más y peta más que también ajá bueno que le mató de una hostia me que vaya le mata le ha matado de un golpe nada más que rápido ajá le hacemos en 3 efe esto que dice y hubra hecho el level 2 le damos en retom ahí está bueno ahí la pasamos bastante rápido no la el primer estado que bueno en general así son los stages del principio no se pasan muy rápidos tendría que haber pasado estos tutoriales primero ahí está dice que nos dio ese player ahí seguramente es una defensa no que podemos tirarlo ahora ahí está comenzamos en la batalla dice manual esta es la velocidad pero para qué quiero manual no necesitan bip para el sped 3 no bueno unos nos vinieron unos cuervos de aquí no ah claro ataca solo en sol a él solamente tengo que apretar el los esquina más que hagan acá abajo parece ser no ahora vamos a tirar este support mató todo de un solo gol claro esto automático nada más que que dice en frizz que el rey one de este fios que me lo han dado una bebida no esta mina a subimos otra vez que pongan que pongamos el nombre dice bueno ahí está ponemos el nombre a ver me dice que ya existe le ponemos así y llenarme a existes bueno vamos a ponerle otra s legal words wadaf a ver así se agarra y ahí agarró bueno ahí le damos en return bueno bueno el juego parece ser todo automática o nada más que hay que apretar él solamente el esquino que a parece ser bastante fácil de jugarlo me dice haunter que vaya acá ahora seguramente me va a decir que duradice no a ver si es cierto esto es para duradizar el personaje ahí está y qué más bueno vamos a darle acá una última batallita no creo que ya estaría bien no más o menos por ahí el juego ya pero aquí que es que sale por acá un batall star bien empezamos vamos a esperar que no cargue ahí abajo de esquina los players este es el cargo bueno mató todo en un solo golpe sí miramos este este y con este finalizamos el support este saca un montón fíjense mata todo de uno en golpe take back when you suicide ajá me da 10.000 de oro bueno ahí está bastante interesante no el juego le damos en retún bueno ahí está el juego bastante interesante está no a ver que hay por aquí para mirar puedo ver jugadores por acá o no este sería mi perfil a ver active code customización veo privilegios rename bueno acá no hay nada interesante hay eventos aquí a ver que hay en eventos recharge for 60 diámon para recargar esto es para recargar doble points it's tabern dice que hay doble punto en la taberna closing dot side esto que dice que hay login every day ah te dan unas lunitas al pasar el día te dan complete a no complete de extraje en challenge ah hay que completar tres estajes en el challenge después join 5 match en arena hay que jugar 5 veces en arena bueno ahí están los eventos que más hay aquí primer puesto server opening level rush ah esto del level reaching level 40 el level 50 bueno ahí están los eventos y bueno a ver que más donde puedo mirar los jugadores quiero ver a ver eso por aquí que no encuentro en hunter puede ser que estén aquí a ver pues aquí parece que hay algo a ver si puedo verlos view detalles ah no me deja verlos solamente muestra ahí todo en sin color no pues hay muchos personajes aquí a ver todo esto son a estos son b estos que están por aquí son c este es el que me dio a mí ah te da el más el gratis sería el más feo goto fear encounter loving sister esto tiene zone missy stone este otro es crow blow bueno ahí están bueno ahí están los players ahí más avanzados que hay que sacarlo seguramente más adelante seguramente hay que tirar una un sumo no hay que tirar por acá bueno eso después más adelante seguramente tienen que ir juntar a ver qué es esto no dice carnival que hay aquí ah ahí para reclamar más ahí me dio una y cp eso no es para ser un sumón a ver si a ver acá en salón creo que es era sí acá acá puedo tirar una no a ver qué me da ahí bueno parece ser que no sirve mucho no este ahí nos dio otro jugador nuevo y qué más hay acá hunter a ver esto que hay aquí acá y pueden comprar esto no si esto es para comprar no gain hunter si rage beat b9 to get nice y este goto tavern ah en taberna bot monte car even en gacha bueno ahí pues pueden sacarlo acá en la taberna pueden sacar los los jugadores que hay acá en store pack que hay aquí en pack ah todo te cobra dinero esto bueno pues ahí está el juego más o menos acá está el chat a ver si hay gente españolete latino geat no hay puro inglés acá no no hay ningún iscano special chapter bueno bueno ahí está más o menos el juego hay el hunter por hunter que le cambiaron por le cambiaron el nombre por netmaster que así está en la playstore seguramente para que no le borren para que no le llegue el copyright y el derecho de autor le pusieron netmaster al juego pero bueno ahí más o menos vimos el juego y está bastante interesante para el que le guste este juego bueno un suscriptor me dijo que lo quería que saque y bueno pues ahí está más o menos el juego y vimos un poco la jugabilidad es todo en automático y solamente hay que apretar solamente los skills es muy fácil de jugarlo para el que quiera los así juegos fáciles pero bueno si les ha gustado pueden dejar un like si quieren y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo video y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!